El funcionamiento del CITRAMS por más de cuatro años, según la Mesa Nacional del Transporte, conformada por varias empresas de buses y microbuses, le ha generado pérdidas de al menos 10 millones de dólares por año a este sector, porque 52 rutas se vieron afectadas. Eso no es poquita plata, en 1.200 unidades. Entonces nosotros esperamos que el tema transporte de una vez por todas se aborde integralmente. Pero estos empresarios han visto una nueva luz en el túnel, después que la sala declarara inconstitucional al CITRAMS y ordenara una nueva licitación. Solicitamos que todas estas rutas que fueran modificadas sus recorridos, recortados, que vuelvan a sus recorridos anteriores, que si no se incluya en cualquier negociación o proyecto futuro del CITRAMS.